El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Juan, Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaría y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se honra en su propia patria. Cuando llegó, los Galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que Él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo, en Cafarnaúm. Al oír a este, que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó, ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron, ayer a la una de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre reconoció que, a esa misma hora, Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy estamos, pues, continuando las enseñanzas de Jesús. Y el día de hoy nos invita a aumentar nuestra fe. Muchas veces podríamos decir, pues, Señor, yo creo, pero me falta. Y, pues, el Señor, en el Evangelio nos invita con esa frase del padre del muchachito que estaba endemoniado. Que dice, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Y esta podría ser nuestra oración. Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. ¿Por qué? Porque el creer está en dos partes. Primera, es el esfuerzo de cada uno de nosotros que tiene que estar constantemente creciendo en su fe. La segunda, es gracia de Dios que se nos da a nosotros para que, precisamente, motivar el camino de crecimiento en la fe. Y aquí podríamos preguntarnos, y bueno, ¿qué es la fe? Y hay muchísimas definiciones de fe. Una que escuché, la última que he escuchado y que, digo, es muy práctica, es, la fe es la amistad con Dios. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuánta es nuestra amistad con Dios? Por ejemplo, si un amigo te dice algo, pues, uno le cree. Te puede decir, ay, es que, mira, préstame, no sé, mil pesos, porque, pues, acabo de chocar. Si es tu verdadero amigo, pues, le crees y le prestas, porque sabes que él te los va a reponer. Posible no de la noche a la mañana, pero sabes que por esa amistad te los va a regresar. O a veces, inclusive, hasta lo dejas así, porque tú sabes que cuando tú tengas un problema, también él va a responder por ti. Y es así, nuestra amistad con Dios. El Señor siempre nos ama. El día de ayer domingo, escuchábamos, precisamente, ese pasaje del capítulo 3 de San Juan. Que habla del amor que Dios nos tiene, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna. Y aquí está la respuesta al amor, el creer en él, el confiar en él. Y entonces, ¿cómo vamos a creer en él? ¿Cómo vamos a confiar en él? Pues, sirviendo a nuestro prójimo. No podemos salirnos de decir, ah, pues, es que yo amo a Dios, pero, pues, me llevo mal con fulanito, no soporto a sutanito, es que ya me peleé con menganito. Porque entonces, pues, ¿en dónde está el amor a Dios? Porque el amor a Dios, se demuestra a través de nuestro prójimo. Por eso, San Juan, no en el Evangelio, sino en su carta, dirá, ¿cómo me dices tú que amas a Dios que no ves? Si desprecias a tu hermano al que ves. Si tú dices que amas a Dios, pero desprecias a tu hermano, entonces eres un mentiroso. Porque realmente no estás amando a Dios. Y aquí, si vemos realmente este aspecto de la confianza en Dios. Dios confía en nosotros, aunque seamos malos. Porque siempre nos da la oportunidad de poder llegar a esa conversión. Una de las frases de nuestro tiempo de cuaresma, y si mal no recuerdo, fue la antífona de la comunión del día de ayer. Es, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Dios nos da la oportunidad de cambio. Y al principio de la cuaresma, el viernes, posterior al miércoles de ceniza. No, perdón, el viernes o el jueves, ahorita no recuerdo si fue jueves o viernes. Pero sí fueron de los días previos, posteriores, al miércoles de ceniza. Que la primera lectura nos decía, pongo delante de ti el bien y el mal. La vida y la muerte, ¿qué escoges? Entonces, si confiamos en Dios, tenemos que tomar el camino de la vida. Y esto no quiere decir que va a ser, como dirían, miel sobre hojuelas. Si no es un camino, pues sí, muy bello. Pero que tiene sus dificultades. Porque es negarme a mí. Dejar las cosas que a mí me gustan, pero que no me favorecen. Y hablando con una persona, decía. Ay, padre, pues es que yo creo que estoy mal. Porque yo sé que estoy enferma. Y sé que no puedo comer ciertos productos. Sobre todo, la carne de puerco. Ay, padre, pero es que los tacos de carnitas están bien ricos. Y es así como que, pues bueno, si ya sabe que le hace mal. Ay, padre, pero es que están muy ricos. Y muchas veces por están muy ricos, nos estamos dañando. Es como, por ejemplo, a los niños. Pónganles un plato de verduras, aunque estén muy ricas así, al vapor, con su quesito. Y pónganle unos tostitos, ¿cómo se llaman? Tostilocos al lado. ¿Por qué se van a ir los niños? Pues por los tostilocos, porque saben muy ricos. Pero, ¿qué les hace mejor? Pues las verduritas. Pero, muchas veces nos dejamos consentir. Ay, es que sabe rico. Ay, es que me gusta. Y también, como dice ese viejo canto. En honor a la Virgen María y a Santo Domingo. Que decía, viva María, vive el Rosario. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Pero lo interesante es la primera estrofa. El demonio a la oreja te está diciendo, déjame si Rosario, sigue durmiendo. Y así como que decimos, ay, sí. Y luego hasta decimos, ay, es que yo no sé, pero es que yo me quiero levantar. Ay, pero las cobijas me aprietan. Y ya, pues, nos dejamos vencer. Y ya nos quedamos dormiditos. O, ¿cuántos? Aquí hasta yo. Ponemos nuestra alarma. Suena y hasta decimos, hay cinco minutos más. Que no son cinco, son nueve. Porque está programado a nueve minutos. Y ya nos quedamos nueve minutos ahí. Y es precisamente, muchas veces, hacemos las cosas como nosotros creemos o queremos. Pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios. O muchas veces sí la sabemos, pero nos cuesta trabajo. Y realmente, a veces, sí es así como que, bueno, no es así como que siempre. Más bien es como, si caminamos por la sierra, los que han ido a la peregrinación aquí en Montemaría, Pues, ese camino por la sierra, pues, es muy hermoso. Pasas por vegetación, pasas por áreas casi medio desérticas. Luego está por ahí un arroyito, está una, creo que es alameda, porque son, creo que son álamos. Y ahí te puedes acostar muy rico. Ah, pero también hay piedras que están muy resbalosas, también hay vereditas. Y luego no se diga la malecita que está por el camino, que unas tienen espinitas y ya te clavó la espinita. Y es muy hermoso, pero también es con esos obstáculos. Y nuestra fe también es así. Por ejemplo, hace unos días se desató una, pues, gran polémica, que era por una, ¿cómo les llaman? Youtubers, creo que es colombiana, algo de Kika, algo. Que se desató la polémica, porque le preguntaron que qué opinaba de este colectivo que se denomina LGTB, no, LGTB, IQ o algo así ya, quién sabe. Ya aparece el abecedario. Y ella dijo, bueno, pues, es que mi opinión, desde mi fe cristiana, es una cristiana no católica, dijo, es antinatural. Entonces, pues, ahí le llovieron. Y digo, bueno, pues, posiblemente, sí es antinatural, pero con la temática de la verdadera fe, nos dice que Dios no rechaza al pecador, rechaza al pecado. Y precisamente, en varios, en varias diócesis, aquí en la arquidiócesis de México, hay un tipo de pastoral que se llama la pastoral homosexual. Internacionalmente hay un grupo que es San Egidio, que es parte de la iglesia, que apoya una pastoral homosexual, no apoya el homosexualismo. Una cosa es una tendencia que la persona tiene y la otra ya es un pecado. Y muchas veces dicen, ah, es que eso dice la iglesia, pero al final, pues, no te acepta. Pues, la iglesia está abierta a todos. Igual, una vez, hablando con una persona, con esta tendencia, dije, pues, es que, pues, aquí vienen personas que han robado, personas que mienten y la iglesia no los rechaza, pero no les aplaude el pecado. Es más, la misma palabra de Dios lo dice en el libro del Eclesiástico, que dice, yo te permito disfrutar tu vida, pero no te he mandado pecar, porque yo no apruebo el pecado. Y es precisamente, no es tanto el sentido de lo que muchas veces se caracteriza o lo que se ataca, sino es más bien descubrir lo que el mundo quiere. ¿Por qué? Porque ahora con estos lobbies que es una minoría, porque por ahí de las peleas y causas sociales que este movimiento dice, pues la adopción de niños y una pareja homosexual mundialmente conocida que es Dolce y Gabbana, que por eso se llama esa marca de ropa Dolce y Gabbana, porque es la pareja de diseñadores homosexuales, y ellos fueron los primeros que dijeron, ¡Ey, ey, ey! Nosotros somos una pareja y nosotros como homosexuales decimos, no se nos permita a los homosexuales adoptar niños, porque una cosa es lo que nosotros hacemos por nuestra libertad y otra cosa es lo que vamos a enseñarle a esos niños. Entonces, por salud del niño, no. Y si esto lo dicen las mismas personas que tienen esta tendencia, pues, porque estamos peleando por otras cosas, y ahora por nuestra fe, ¿cuántas veces nosotros también, por desconocimiento o error, pues hacemos cosas? Entonces, hace unos días en las redes sociales estaban unas imágenes de distintos cantos que decían, pues, estos cantos no son católicos y no se pueden usar en misa, y una persona por las redes sociales me preguntaba, padre, pero entonces, ¿por qué se cantan en misa? Y le dije, por ignorancia. Y me responde, bueno, sí, por ignorancia de los coros, pero ¿por qué los padres lo permiten? Le digo, por ignorancia, ¿por qué? Porque, pues, no hay en el seminario, así, una materia que se llame canto litúrgico y sagrado. Bueno, pues, ahora han cambiado, por ejemplo, hablando con el grupo de jóvenes de la parroquia de Santo Toribio Romo, pues, así como que me preguntaron, padre, ¿y de dónde saca todos esos cantos que a veces quiere que nos aprendamos? Le digo, pues, es que yo desde mi infancia los escuché, o sea, acompañaba, no siempre, pero sí, varias veces a mi abuelita. A misa, y estaba, pues, el cantor de la iglesia, que, pues, bueno, desde tiempos de mi abuelita estaba. Luego, pues, mi mamá y mis tíos, y él fue los que los enseñó a cantar en el coro de, bueno, con ese coro creo que era de adolescentes y jóvenes. Después, pues, a mí me tocó que me enseñara en el coro de niños, y todavía así yo. Y la última vez que fui a la Ciudad de México, todavía estaba, pues, ya bien viejito, pero todavía estaba ahí cantando. Y, pues, crecer con esos cantos. Por ejemplo, ahora los jóvenes les gustan que los cantos con batería y todos estridentes. Inclusive para las horas santas. Y una vez me puse a cantar ese canto de, oh, buen Jesús, yo creo firmemente. Y así como que los jóvenes dijeron, padre, ¿y ese de dónde salió? Le digo, uy, este tiene, creo que desde antes de que yo naciera. Y sí, porque, pues, ya es un canto tradicional. Y digo, y es bueno conocer también esta realidad. Pero, como les digo, muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos gusta, por lo que queremos. Y no damos oportunidad a Dios. Por eso, el tema del Evangelio del día de hoy es la fe. ¿Qué hace este hombre? El Señor le dice, vete, tu hijo ya está sano. Pues, yo creo que si no hubiera tenido fe, hubiera estado, Señor, pero no, no, no. A mí, dame una prueba. Vamos para que lo veamos. No, no, y te voy a estar esperando. Y a veces, hasta como niño chiquito, hasta jalándole del manto. Vamos, 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 vamos. Pero, ¿qué hace este hombre? Le dice, tu hijo ya está sano. Bueno, me voy. ¿Cuál es la sorpresa? Señor, tu hijo ya está sano. Y todavía así como que, y como a qué horas se empezó su mejoría. Pues, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. ¿Y qué es lo que reconoce el Padre? Que es la misma hora en que le estaba diciendo el Señor, vete, tu hijo ya está sano. Y muchas veces nosotros perdemos tantas gracias de Dios, porque nosotros queremos pruebas. Y no es de que esté mal. Hay un sacerdote, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que tiene ahí su canal de videos de YouTube. Que decía que cuando se iba a ordenar presbitero, siendo ya diácono. Pues decía así como que, pues es que no sé si ordenarme, porque pues no me siento seguro. Y tanto estaba así, que una vez haciendo su servicio en el altar, cuando estaba la hora de la consagración, pues mientras el sacerdote lavaba la hostia consagrada, pues se le ocurrió decirle, pues si tú quieres que me ordene, Mándame, mandame una rosa amarilla y yo sabré que tú quieres que me ordene. Total, pasó ese día, al día siguiente, terminando la celebración, pues se puso a despedir a la gente. Y yo sorpresa, un niño que había cogido una florecita de las que estaban ahí para la virgen, va y le dice, padre se la regalo. Una rosa amarilla. Así que, el Señor a veces hasta nos cumple nuestros caprichos. Pero no debería de ser así, deberíamos aprender a confiar. Aprender a abandonarnos en la mano de Dios. Pero muchas veces, el mundo nos invita a tener seguridades. Y nos dice, es que no, es que tú tienes que tener todo seguro, cómo vas a confiar en Dios. De la fe nadie come. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Las aves del cielo no siembran y cosechan. ¿Y cuándo se mueren de hambre? Nunca. Si eso hace con las aves del cielo, ¿cuánto más hará con nosotros? Que valemos más que todas las aves del mundo. Pero es aprender a confiar. Y muchas veces, pues decimos que confiamos en Dios. Pero estamos de que, ay, Señor, es que sí confío. Pero voy a ver que me lean las cartas porque creo que tengo mala suerte. Ay, Señor, yo confío mucho, pero voy a ver qué dice mi horóscopo el día de hoy. Pues confiamos o no confiamos. ¿Estamos seguros de que Dios siempre va a buscar nuestro bien? ¿O estamos buscando seguridades para que nos digan, ay, sí, estamos bien? No, tenemos que aprender a abandonarnos realmente en la mano de Dios. Y entonces, todo será de distinta manera. ¿Por qué? Porque podemos seguir a San Pablo que dice, para el que cree, todo es para bien. Así que, pues, aunque parezcan que son cosas malas, el Señor tiene un propósito. Y así podemos ver al paciente Job. Que humanamente, pues, uno hubiera dicho, pues, ¿qué hiciste? Porque tan mal te fue, de la noche a la mañana perdió todo. Y este hombre, ¿qué es lo que decía? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si recibimos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Y no son realmente que el Señor nos los mande, el Señor lo permite. Pero el Señor nunca nos abandona. Por eso, pasada la prueba que pasó con Job, recuperó todo y hasta más. Por su confianza en Dios. Confiemos en Dios. Y nunca nos va a soltar de su mano. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda este don de la fe para realmente seguir al Señor por sus caminos. Y nos dé esta gracia de siempre mantenernos en su mano. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.